sean bienvenidos amigos de su canal el salvador en el campo en este vídeo que verán a continuación bueno pero un grupo de novillas disponibles así que voy a mostrárselas a continuación bien amigos a continuación les presentamos la siguiente hembra que está disponible del rancho la esmeralda cuéntenos algunos detalles don jovel por acá es una novia guir pura es la 10 84 del cero tiene 20 meses de edad es hija de un toro indiano que eso se utilizan más para romper consanguinidad verdad por tanto toro que hay acá que ya mucho zanzado jaguar entonces esos toros los traen de la india para para poder hacer acalzalamientos pues ya no que no tengan consanguinidad con que no sean familia verdad ella es hija de un toro que se llama pues haidán es un toro muy bonito pues con bastante raza este es un barroso sardo ahí lo pueden encontrar en youtube eso es muy bueno fíjese de don jovel porque muchos amigos como usted decía pues tienen razas en específico pero el que lleven uno de estos ejemplares va a convenirles mucho a su ganadería le pueden meter el toro que quieran lo más común que hay acá verdad genética de jaguar de zanzado de fardo de radar y no va a tener ningún problema de que va a estar pensando de que va a haber consanguinidad que va a degenerar la raza tiene esa ventaja verdad tenemos otra novia guir pura eh tiene 19 meses de edad es la 1073 del cero ella es hija de segredo otro toro no muy común verdad toro diferente eh pues una novia que con un color bien bien bonito eh lleva un buen desarrollo buen ombligo bastante raza ahí ya lista ya casi ya para preñarla qué edad tiene me recuerdo 19 meses muy bien algunos ya está lista para echarle el toro ya pues si ya ya casi pero sería bueno darle uno otro poquito más de tiempo porque desarrolle un poquito más verdad va muy bien amigos vamos a ver la tercera novia disponible por acá de serrán chel esmeralda háblenos un poco más don joven es una novia guir pura es la 1088 del cero tiene 20 meses de edad también es hija de poija es dan una novia con bastante raza una buena jiva buen ombligo buen sistema mamario tiene pues bastantes características buenas verdad tampoco con eso no le estoy diciendo al cliente de que va a 100% seguro de que le va a salir buena para la leche porque eso este no nadie lo puede garantizar antes de que el animal ya se esté ya en producción verdad ahí se ve lo mejor qué bueno que usted es honrado en decir esto porque yo siempre le explico eso al cliente de que nadie vaya en el caso de una novia puede ser de la mejor genética que hay en guirre este y se corre el riesgo de que salga mala para la leche pues no es que nadie va seguro a nada pues de que ahí puede ser de que le salga buena o no le salga buena verdad ahí el cliente si pues este tiene que arriesgarse un poco cosa diferente ella comprar una vaca probada verdad que ya haya parido que yo le diga mire produjo esta cantidad de litros en este parto ahí si hay algo ya garantizado que si no le produce lo que yo le dije ya le estaría mintiendo verdad pero cuando yo le vendo una novia a alguien no no puedo garantizar cierta cantidad de leche a qué número pueden contactarlo para poder llamar ahí y tratar esta novilla o las otras que han salido por acá pueden comunicarse al 60 22 24 98 tiene whatsapp disponible vea si también pueden seguirlo en el facebook como aparece por ahí aparecemos ahí como rancho la esmeralda muy bien vamos a ver la cuarta novia disponibles amigos a continuación acá está amigos el cuarto ejemplar disponible en este caso una novia de la raza guir háblenos un poco don jovel sobre esa novia acá tenemos la novia 10 57 del 0 tiene 22 meses de edad es una guir pura hija de poija es dan también pues el mismo toro que veníamos hablando verdad de origen indiano verdad que este se utiliza más que todo para romper con sanguinidad bueno si usted ve es una novia con muy buen características de raza ya en lo pues también se le ve va de que tiene un poquito de características lecheras algo que le quiero explicar al cliente es de que vaya un ejemplo yo le vendo esta novia a alguien entonces este que el cliente no se ilusione que esta novia le va a salir como las vacas modelo que tienen en brasil que son vacas de 30 35 40 litros que producen diario verdad porque esas son vacas que se seleccionan de un lote de 500 vacas seleccionan cinco vacas y las utilizan para publicidad verdad como un ejemplo como para publicar algo usted no va a buscar lo más feo lo más malo va a sacar lo más bueno verdad para que vean como como una modelo pues escogen mujeres con mejor cuerpo entonces así hacen ellos los brasileños se seleccionan las mejores vacas y la le dan publicidad a la raza verdad entonces acá este y también esas son vacas que tienen un valor pues exagerado en los precios pues tal vez este vacas de 50 mil dólares y en mil dólares verdad que acá no se van a poder comercializar hay que estar consciente de eso cuando se va a comprar un animal que no hay que estar ilusionado en que si yo le compre una novia a alguien estoy comprando una vaca de esas pues ya cuando esté parido y todo que me va a producir eso si hay algunos casos que hay novia buena verdad este yo he tenido novia que me han producido así 20 hasta 28 botellas y es lo más es de lo que más con un desarrollo así normal verdad este dándole alguna alimentación ni tan exagerada sino que algo normal incluso los amigos don jovel en algunos otros ranchos de méxico descartan animales buenos malos se hace la selección siempre de cada 100 animales o 50 póngale que salen unos 5 10 muy buenos esos se venden y otros se descartan este lo que acaba de hablar don jovel es lo siguiente amigos para que ustedes conozcan un poco que es de entender que se vende genética pero hay ese margen que no sea bueno y que bueno que usted es honrado en explicar esto y decirle a los amigos porque muy pocos hacen eso que usualmente se vende el dicho de que la raza guir es lo máximo lo mejor ver si es para la leche no es la mejor opción que puede haber la mejor opción para la leche sería el girolando que es una mezcla de holten con guirber ya holten una raza pues cien por ciento lechera y con el choque ya de la una pureza de guir con holten pues se crean animales ya con mejor resistencia mejor desarrollo este hay menos problemas de enfermedades de garrapata este ganado más resistente para andar en terrenos quebrados pues el manejo este es más fácil pues que porque el golten es lechero verdad pero es una raza muy delicada verdad que para nuestro clima acá este se complica un poco en cambio con el guirolando este es más fácil pues que bueno que usted quiso hacer esa aclaración por acá vea sin duda la raza ayer ha proporcionado muy buenos animales al cruzarlos con nuestras razas también dan excelentes resultados y a cada un joven que quiso hacer esa aclaración vea para que los amigos no digan que pues los han engañado o algo porque pues si hay personas alguien bueno yo le vendo una novia en cierta cantidad y tal vez ellos van ilusionados de que esta novia al parir les va a producir 40 litros de leche y esa es mentira pues ya una una vaca guir de 40 litros de leche ya son precios exagerados pues lo que vale verdad porque porque a estas vacas aprovechando la tecnología le sacan embriones para ya sea para producir siempre guir puro o ya con sacar guirolando entonces ahí es donde se le hace o sea utilizan una vaca de esa genética para sacar mejor genética verdad pero si ya los costos son bien elevados muy bien así que por acá ya finalizó el grupo de novia que tenía hasta este entonces pero falta más que mostrar aquí está amigo la siguiente novia disponible también este cual el deme algunos datos don jovel por favor de esta novia acá tenemos una novia guir pura es la 10 31 del 0 si puede ver es una novia con un buen desarrollo porque ella apenas tiene 22 meses una novia con un buen este buenos aplomos lomo recto con bastante belleza buen ombligo y el sistema mamario excelente y pues por lo que se puede ver en ella novia tiene buenas características de que puede ser una novia que responda en la leche verdad muy bien